Los cinco primeros meses del presente año han sido extremadamente complejos para la industria de conformados de la pesca ubicada en Bayamo y más conocida por sus siglas como en Cobay, entidad tradicionalmente reconocida entre las mejores de su tipo en el país por su eficiencia y que ahora ve afectado el cumplimiento de sus planes productivos debido al déficit de materias primas. Nos ha limitado mucho las materias primas como son los extensores, harina de trigo, también la harina de maíz, que ha sido un medio alternativo para calzar el déficit de harina. De todas formas estamos trabajando con otras alternativas como son la producción de huevas de pescado, de la vejiga natatoria, que hoy están sustituyendo en el entorno de un 5% del picadillo de pescado que es la materia primas base para el área de conformados. No nos ha podido acompañar los sistemas de refrigeración, ha estado constantemente en proceso de rotura. El resto del calendario también se avizora como un periodo difícil debido a las reales afectaciones que golpean a la industria, sin embargo el colectivo de Incobay no renuncia al empeño de cumplir sus compromisos productivos. Lo estamos debiendo al cierre de abril alrededor de 170 toneladas al plan, es ya un poco más de un mes de trabajo, pero con las alternativas y las soluciones que le estamos buscando al área productiva es posible alcanzarlo. Solo necesitamos que se estabilicen las materias primas que son las que deciden en este proceso. No vamos a renunciar al plan, independientemente de que hoy tenemos por debajo un número considerable, pero renunciar al plan sería renunciar al salario de los trabajadores, sería renunciar a la alimentación de la población. Pese al déficit con los insumos que limitan el proceso productivo, la UEB ha logrado cumplir el encargo con destinos priorizados. Dentro de los destinos priorizados está el primer destino, el cumplimiento de las dietas médicas, o sea, es el encargo estatal número uno. Eso no ha tenido dificultad, se trabaja con intención. Por otra parte, el turismo se está cumpliendo con las ventas del turismo. Más de una treintena de surtidos, entre los que se incluyen filetes, croquetas, hamburguesas y chorizos, se obtienen en esta industria que tributa también productos frescos a la red de comercio minorista de Granma. Daréle a Díaz Borrero, en directo.